Bienvenidos a otro video más, yo soy Rosita y hoy es el momento que me van a pintar las uñas también vamos a hacer un video que nos van a desmaquillar y al final vamos a hacer otro que se supone que vamos a pintar a Yaru, lo voy a grabar yo Bueno, vamos a hacerte las uñas, ven, pon tus manichitas, a ver, vas a meter tus deditos en esto A ver, metes, este acá, este acá, no, ese, el otro, exacto, ese Y ahora se van hasta atrás, ¿no? A ver, espérenme, ahorita nos vemos, ¿eh? Bueno, ya aquí está, saca tu otro dedo y el otro Se dice como si me mancharon el dedo A ver, metelos, ok, ahora vamos a iniciar con la chiquita Y yo voy a hacer mis diseños, vamos a ver cómo me quedan Bueno, aquí ya estamos, vamos a ver Una a la otra Vamos a ver Tengo Hierro no, voy a estar manchada esto, ¿eh? Son pinturas para uñas de niña Se quitan Obvio Obvio, porque yo me andaba quitando de esto Ahora vamos a poner una piedrita Antes de que se Espérame Bueno, aquí ya tenemos la uñita Tenemos que esperar a que seque Vamos por la otra Ya Me embarró Voy abriendo esto, ¿vale? Ya Ya Tenemos esta, vamos por la siguiente Y hierro, ¿no andas apuntando ahí? Sí, ando apuntando Ahí, estás bien, estás bien Ay, que no puedo Aquí está el otro Vamos a ver el siguiente Vamos a ver la siguiente uñita Esta manicura Esta manicura ya la estamos terminando Y es rapidísima Sí, sé que nos falta la otra Esto es lo que nos falta Ahí está Ahí, 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 ahí Ahí está Y tenemos verde No, esa todavía no terminamos Que a esta le voy a hacer otro tipo de diseño Casi las otras son iguales Pero da igual No muevas el dedito Ok Vamos por la última Que se sequen, que se sequen Vamos por la última ¿Qué color va a ser? Morado Ok, espérate, espérate Ay Se ha caído Espérame Aquí está Que le ha faltado un poquito de pintura Ahí está Ah, acá está Vamos a hacer con la otra A ver, el punto de edito Ya puedo ponerlo bien A ver, levántalo tantito de la sabanita Vamos a echarle un poquito más de pintura Vamos por la última piedrita Que estas ya se están acabando No importa, ¿verdad? Sí, ya se están acabando No, mis piedritas Pero vale la pena Porque son unas señas muy hermosas ¿A ver si así quedaron estas? Quedaron todas chulas Todas chulitas Estas casi me hacen otra Bueno, espérate, les haya gustado Vamos por la otra Mano Bueno, nos hemos adelantado un poquito Y pusimos esta aquí Y ahora hicimos estos colores Vamos por las moradas Bueno, pues ya Vamos con la otra bonita No puedo pintar bien con la cámara Espérame Bueno, mirad Estoy comiendo chocolatito Estoy comiendo chocolate Así le quedaron sus hermosas uñas Y bueno Bueno chicos Espero que les haya gustado este video No se olviden de darle like Arriba Compartir y suscribirse Adiós Adiós